. Tras padecer de un enfisema pulmonar, Rodrigo Riobo, hijo del empresario José María Riobo, falleció el día de hoy en Cádiz, España, a sus 39 años de edad por lo que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, envió sus condolencias y solidaridad. De acuerdo con 24 Horas, Riobo Talayero era hijo del primer matrimonio del hombre de negocios con Pilar Talayero Tenorio, quien actualmente está casado con Yasmín Esquivel Mosa, magistrada y presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de CDMX. A través de su cuenta de Twitter, Olga Sánchez Cordero expresó con profunda tristeza su lamento por el sensible fallecimiento del hijo de su amigo José María Riobo. Con profunda tristeza lamento el sensible fallecimiento de Rodrigo Riobo Talayero, hijo de mi amigo José María Riobo. Mis más sinceras condolencias y toda mi solidaridad. QEP de Olga Sánchez Cordero, arroba m barra baja Olga Scordero, mar, 5. 2019. Por su parte, Fernando Solís Cámara, director general adjunto de Comunicación y Asuntos Públicos de Banorte, compartió en redes sociales su más sentido pésame por la muerte de Rodrigo Riobo, y envío un saludo fraterno. Mi más sentido pésame al ingeniero José María Riobo por el triste fallecimiento de su hijo Rodrigo Riobo Talayero, acaecido en Cádiz, España. Un saludo fraterno. QEP de Fernando Solís Cámara y jc. arroba fro barra baja Solís Cámara, mar, 5, 2019. Asimismo, Isabel Miranda Wallace, activista y premio nacional de derechos humanos en 2010, envió Zou, pésame a la magistrada Yasmín Esquivel y al ingeniero José María Riobo. Mi más sentido pésame mi más a José María Riobo y a su mujer la magistrada Yasmín Esquivel, por el sensible fallecimiento de su hijo Rodrigo. QEP de Isabel Miranda W, arroba gualace Isabel, mar, 5, 2019. Con información de político, Publímetro. Y 24 horas foto, tomada del Heraldo de México. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.